No le digas a nadie como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Ni a lo de que es obvio lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mi retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mi retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Quiero ir hasta mi vida por tu querer Pero ni a lo de que es obvio lo que hay en ti Pero ni a lo de que es obvio lo que hay en ti Para que nadie tronche lo que ha de ser Como se sufre el corazón Sabes que yo me muero por tu cariño Pero ni a lo de que es obvio lo que hay en ti Pero ni a lo de que es obvio lo que hay en ti Pero ni a lo de que es obvio lo que hay en ti Para que nadie tronche lo que hay en ti ¡Suscríbete al canal!